¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Javier. Pues bueno, estamos encantados aquí en Madrid Río, en las oficinas de Mapoma, celebrando que este año por primera vez a nivel internacional en Maratón de Madrid va a controlar y a verificar su huella de carbono y nosotros como ENORP os vamos a ayudar a realizar esa certificación. Bueno, ese es el objetivo que nos hemos marcado y para eso hemos buscado a los mejores. Fenomenal, también contamos con un socio tecnológico, Global Omium, que será la plataforma que os ayudará a entender y a poder preparar el terreno para realizar esa certificación. En cualquier caso, yo creo, Pedro, que habéis realizado durante mucho tiempo, tanto en el ayuntamiento como en la organización del propio Maratón, muchas medidas. Cuéntanos algunas medidas que estáis utilizando. Sí, básicamente son tres medidas que me gustan a mí, que la hemos aplicado a lo largo de estos años. Primero es el reciclaje de todos los residuos que genera la prueba, junto, como bien dices, el ayuntamiento y ECOEMBES. La segunda medida es la incorporación en la prueba de que todos los vehículos sean eléctricos. Y la tercera medida, de cara a los corredores, que creo que es la más importante respecto a ellos, es que todas las camisetas que reciben son ecológicas, de material reciclado, y los tintes que utilizan son ecológicos. Pues fenomenal, enhorabuena. La verdad es que este año será la primera vez que se certifica el Maratón de Madrid. Así que nada, estoy pensando en correrlo, ¿cómo lo ves? Bueno, 23 de abril, tienes una fecha en el calendario ya, y tienes tres de distancia, puedes elegir. Yo creo que me voy a ir por la de 10 kilómetros, si te parece bien, ¿no? Pues ya, para mi edad y tal está bien, ¿no? Está bien, te esperamos el meta. Pedro, muchísimas gracias por confiar en Enhor y enhorabuena por este logro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.